Maquillaje a granel Nunca dispuse de su tiempo y su piel Era un mocoso, tan solo le miré De pozo en pozo era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada Cinco inviernos pasaron Y ahí seguía la misma hora de ayer La misma esquina era joven y fiel Y aún tenía la rosa de su piel Y más grande la espina y sonreía al pasar De los mirones bajo de aquel farol Noche tras noche veinte veces Se la llevaron presa y cantó su canción Tras de las rejas y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada De su tonada Se le arrugó la piel Y el maquillaje suficiente no fue Para taparle la huella que dejó El sexto invierno se le acabó el color Y hasta el aliento Y hasta el aliento y de las ocho a las diez Solo en la esquina se quedó aquel farol Y aquella espina la rosa no se guió Y sonreía y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada Y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada ¡Suscríbete al canal! No he oído otra cosa más triste Que el canto de un grillo No he oído otra cosa más triste Ni algo parecido Y canta, y canta, y canta para mí Porque como el grillo Yo canto para ti Yo pienso que el grillo canta de tristeza Porque al grillo como a mí No habrá quien me quiera Y canta, y canta de tristeza Y canta, y canta de tristeza Yo siento que vivo por ti Aunque tú no me quieras Y pienso que escribo por ti Y pienso que escribo por ti Las cosas más bellas Y aunque como el grillo yo viva Cantando Cantaré para ti Cantaré para ti Aunque sea de tristeza Hasta el día Que yo muera Que yo muera Que yo muera Que yo muera Yo pienso que el grillo canta de tristeza Porque al grillo como a mí Porque al grillo como a mí Las cosas más bellas Las cosas más bellas Y aunque como el grillo yo viva Cantando Cantaré para ti Aunque sea de tristeza Hasta el día Que yo muera Que yo muera Que yo muera Que yo muera Serán Que yo muera Hoy, después de tantos años de no verte, te encontré. Hoy, sentí un escalofrío recorrer toda mi piel. Hoy, después que por cobarde, sin remedio, te perdí. Hoy, al verte entre las gentes, sin que tú te dieras cuenta, supe que vives en mí. ¿Por qué hoy que te encuentro sin quererlo, reviví aquel pasado que creí lejos de mí? Siento que muero sin tenerte junto a mí. No sé, no sé si pueda continuar lejos de ti. Te amo tanto, sigues tan presente en mí. Hoy me doy cuenta que sin ti, ya no es vivir. Sí, yo, por mí hubiera querido abrazarte como ayer. Y besarte aquellos labios tan solo míos alguna vez. Más, detuve mis impulsos porque era tarde ya. Eres ya de otro sendero, vivías con otro anhelo y lo que fue quedó detrás. ¿Por qué hoy que te encuentro sin quererlo, reviví aquel pasado que creí lejos de mí? No sé, no sé, no sé si pueda continuar lejos de ti. Te amo tanto, sigues tan presente en mí. Hoy me doy cuenta que sin ti, ya no es vivir. Te amo tanto, sigues tan presente en mí. Te amo tanto, sigues tan presente en mí. Te amo tanto, sigues tan presente en mí. Y en mi vida, sigues tan presente en mí que me piensas en tu almohada. Y que a veces como yo, no eres feliz. Si alguna vez a solas, sin querer, te sorprende la luz de amanecer. Si estando en otros brazos te me escapo entre los labios Y lloras como yo a más no poder Regresa pronto, vuelve a mí, que yo no sé vivir sin ti Aún no es tiempo de olvidar, aún la vida sigue aquí No la dejemos escapar, aún queda tiempo para amar Y yo no sé qué pasará después de ti Si alguna vez la vida se te va Como agua entre los dedos sin agua Si no vale la pena, si ya no eres luna llena Y sufres como yo sin entender Regresa pronto, vuelve a mí, que yo no sé vivir sin ti Aún no es tiempo de olvidar, aún la vida sigue aquí No la dejemos escapar, aún queda tiempo para amar Y yo no sé qué pasará Después de ti 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 Tengo celos Por amarte Por amarte tengo celos De los ojos que te miran Del pasado que viviste Tengo celos Yo que no los conocía Tengo celos de la vida Si no estoy para sentirte Tengo celos Soy culpable de sentirlos Porque sé perfectamente Que el pasado ya se ha ido Tengo celos Y aunque sé que me hacen daño No me importa lo contrario No me importa lo contrario Vida mía Tengo celos Tengo celos De la mano que saludas De la gente que murmura De la calle y de tus sueños Tengo celos Yo que no sufrí por nadie Me doy cuenta que al mirarte Te amo tanto Y tengo celos Tengo celos Que se calman si te abrazo Y que viven porque al paso de la vida Más te quiero Tengo celos Tengo celos Porque al pronunciar tu nombre No hay nada que me conforme Si a mi lado No te tengo Tengo celos Tengo celos De la mano que saludas De la gente que murmura De la calle y de tus sueños Tengo celos Yo que no sufrí por nadie Me doy cuenta que al mirarte Te amo tanto Y tengo celos Tengo celos Tengo celos Yo que no sufrí por nadie Me doy cuenta que al mirarte Te amo tanto Y tengo celos Tengo celos Yo que no sufrí por nadie Y por nadie Me doy cuenta que al mirarte Te amo tanto Y tengo celos Te amo tanto Te amo kardeş Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remol Eres agua fresca donde se calma el lacer que siento Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento Eres el regreso que cada vez más y más deseo Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio Eres mi cernura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro Eso y más de otras cosas que compartimos como un secreto Para andar entregándonos sin temores lo que tenemos Eso y más dulce amor que llegaste a mí como un lento nuevo Eso y más que guardamos para vivir cuando llegue el tiempo Eres el anhelo a donde encamino mi pensamiento Eres mi razón, mi mitad, mi fuerza y mi complemento Eres la ternura que día a día me enciende el alma Eres la verdad que me empapa todo como agua clara Eso y más de otras cosas que compartimos como un secreto Para andar entregándonos sin temores lo que tenemos Eso y más dulce amor que llegaste a mí como un viento nuevo Eso y más que guardamos para vivir cuando llegue el tiempo Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remón Eres agua fresca donde se cae la casa que siento Eres el abrazo donde se afuna mi sentimiento Eres Contra viento y marea lucharé Por tener tus lindos ojos venceré Por tu amor no habrá distancia si es por ti caminaré Y volveré si me quieres volveré Corazón, corazón Hasta el último latido Corazón, corazón Corazón Estaré siempre contigo Corazón A donde vayas he de ir contigo amor Si una mano necesitas dos tendré Y si sufres una pena, una pena sufriré Y cuando rías a tu lado reiré Corazón 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 Hasta el último latido Corazón 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 Estaré siempre contigo Corazón 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 Corazón, corazón, hasta el último latido Corazón, 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 estaré siempre contigo Corazón, 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 hasta el último latido Corazón, 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 estaré siempre contigo Corazón, 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 son las doce de la noche en tu reloj Corazón, corazón, queda tiempo para intentar el amor Corazón, 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 corazón Ella temblaba en mis manos, era su primera vez Ella se llamaba Marta y desde hace días se hizo mi mujer Ella me abrazó en silencio y dejó su voluntad Fue para la mamá mensajera que me dio trocitos de felicidad Ella se casó conmigo, supongo que por amor Ella está esperando a un hijo y aunque no me quiere es hijo de los dos Ella me clavó una espina y me dio un del alma y me dijo adiós Ella se fue una mañana y dejó mi casa llena de dolor Ella me dejó llorando sin olvidar, pudiera si pudiera, Dios Fue una nube que en el cielo el viento desdibujo Fue su amor por mi mentira y a pesar de todo la recuerdo yo Hoy la pena se agiganta, el tiempo ha pasado y no No pregunta por mi nombre, no escribe en la carta todo lo olvidó Ella me clavó una espina y me dio un del alma y me dijo adiós Ella se fue una mañana y dejó mi casa llena de dolor Ella me dejó llorando sin olvidar, pudiera si pudiera, Dios Ella me dejó llorando sin olvidar, pudiera si pudiera, Dios Ella se llamaba Marta, ella se llamaba así Ella se llamaba Marta Ella se llamaba Marta, se llamaba Marta, se llamaba Marta Se llamaba así Parece tu figura, con ese balanceo, suave brisa de viento, el vaivén de las olas Lance de arte torero, cuando bailas detienes las horas en el tiempo Cuando bailas se mueven toditos mis sentidos al ritmo de tu cuerpo Y no existen las penas, contigo es alegría, se olvida la tristeza, es fácil de tu mano Contigo ir por la vida, me miras y parecen tus ojos dos luceros Me estremecen, me matan, me reviven, me lanzan al centro de tu ruedo Baila, 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 que cuando bailas me voy pa'l cielo Tu cuerpo y mi cuerpo, así bailando, se conocieron Baila, 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 hasta que llegue un día nuevo Baila, 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 sigue bailando, que así te quiero El mañana es incierto, el ayer es un cuento Es por eso que quiero apretado contigo Vivir este momento Y que nunca se acabe De vivir este intento Que se funda en un beso, tatuado este recuerdo En tu cuerpo y mi cuerpo Baila, 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 que cuando bailas me voy pa'l cielo Tu cuerpo y mi cuerpo, así bailando, se conocieron Baila, 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 hasta que llegue un día nuevo Baila, 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 sigue bailando, que así te quiero Baila, 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 hasta que llegue un día nuevo Baila, 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 sigue bailando, que así te quiero Eres leña verde que no enciende Agua que nunca se ve Árbol que no echa raíz Vives sin pensar en tu mañana, se te escapan las semanas, haces planes sin cumplir Yo, que te di mi amor entero, hoy sufro y me ha desesperado por no verte compartir Eres compañera de mi cama, pero no miras mi alma y el amor se acaba así Busco mil maneras para darte mil detalles y no encuentro uno que te haga sentir Mi casa para ti es una palabra, un lugar donde pasarla y yo no puedo así seguir Y te quiero, y te quiero tal como ves porque mis brazos se enciendes cuando estoy cerca de ti Más presiento que el amor que está en la cama, no es el que mantiene el alma y tú no piensas así Nada, a ti no te importa nada, compañera si lo eres, te lo guardas para ti Nada, a ti no te importa nada, compañera si lo eres, te lo guardas para ti Nada, a ti no te importa nada, compañera si lo eres, te lo guardas para ti Te acepto como eres, con tu más grave error Con todos mis defectos, acéptame como soy, te acepto como eres, acéptame como soy Te amo a pesar de todo, a tu pesarse mi amor No hay nadie perfecto amor, todos nos equivocamos El amor es imperfecto, el amor es imperfecto, lo perfecto es inhumano No hay nada que hacer amor, si me quieres dar la mano Acéptame como soy, o vivamos separados Te acepto como eres, y a veces duele tu amor, me hieren tus reproches, lastimas mi corazón Yo tengo mis momentos, pero es más todo mi amor, te acepto como eres, acéptame como soy No hay nadie perfecto amor, no hay nadie perfecto amor, todos nos equivocamos El amor es imperfecto, lo perfecto es inhumano No hay nada que hacer amor, si me quieres dar la mano No hay nadie perfecto amor, no hay nadie perfecto amor, todos nos equivocamos El amor es imperfecto, el amor es imperfecto, lo perfecto es inhumano No hay nada que hacer amor, si me quieres dar la mano Acéptame como soy, o vivamos separados No hay nadie perfecto amor, no hay nadie perfecto amor, todos nos equivocamos El amor es imperfecto, lo perfecto es inhumano No hay nada que hacer amor, si me quieres dar la mano Acéptame como soy, o vivamos separados Acéptame como soy, o vivamos separados Soy tu primera vez, soy quien te hizo mujer Yo, yo no soy ladrón, tan solo soy amor, tan solo soy amor, tan solo soy amor, tu primera vez Yo no pretendo ser, solo un momento en ti Yo, yo te quiero tener, siempre junto a mi mi amor, siempre junto a mi mi amor, para siempre así Soy tu primera vez, soy quien te quiere bien Soy eso que al final, siempre quedará mi amor, siempre quedará mi amor, solo para ti Soy, soy, a fuerza de amar, esa claridad, donde podrás ver Tú, siempre vivirás, como poro en mi piel No, no, no me olvidarás, siempre me amarás, amor Siempre me amarás, amor, siempre me amarás, amor Soy, 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 a fuerza de amar, esa claridad, donde podrás ver Soy, a fuerza de amar, esa claridad, donde podrás ver Como una ola sin freno, desbocado y sereno Sé, como quisiste, como quisiste, te amé Te di mi fuerza y mi orgullo, por ese gran amor tuyo Lleno de ti lo olvidé Entre ternuras te puse, te abrigué entre mis brazos Te di mi amor y mi fe Para que no te faltara calor en la madrugada Junto a ti me acurruqué ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Si tú jamás diste nada No te importó que llorara Ni preguntaste por qué ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿De qué sirvió ser tu almohada? Tu peldaño, tu escalada ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y para qué? ¿Para qué? Cuando me necesitaste Siempre fiel me encontraste Como agua para beber Mi mejor rosa cortaste, mi corazón desangraste Para marcharte después ¿Y para qué? ¿Y para qué? Si tú jamás viste nada No te importó que llorara Ni preguntaste por qué ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿De qué sirvió ser tu almohada? Tu peldaño, tu escalada ¿Para qué? ¿Para qué? Él le hablaba de amores a ella Mientras ella le escuchaba a él Verano de veinte años Era ella Otoño de cincuenta Era él Él tomaba su mano La de ella Le hablaba de su historia La de él Es que ya no es lo mismo Le decía Hablando de la esposa La de él La inocencia en sus ojos Los de ella La experiencia en los labios Los de él Se podía oler la duda Percibirse el deseo Percibirse el deseo La de la hija La de él Ella entre amor y dudas Las de ella Él siempre un argumento El de él Y se fueron andando De la mano La colgó de sus sueños Los de él Él queriendo un futuro El de ella Ella con un pasado El de él Hubo un presentimiento El de ella Y en su sonrisa Un triunfo El de él La ira la 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 ira la La ira la 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 ira la 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 ira 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 la 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 ira 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 la Porque faltan palabras para decirte Porque sobran razones para explicarte Porque cuento los días de aquí hasta mayo Porque pasan la vida y te sigo amando Porque tiemblan mis manos cuando las tuyas Me hacen una caricia de contrabando Porque tiene sentido por ti la vida Porque tanto te quiero Porque te extraño Llegaste tú Y contigo se abrieron de nuevo a la vida Mis cansados brazos Llegaste tú Y se fueron los fríos Se acabaron las penas Y al calor de tus labios Nació el amor Como nunca en la vida de mis treinta años Como nunca en la vida de mis treinta años Porque con nada compro lo que tú me has dado Pero si de algo sirve lo que he ganado Sin pensarlo siquiera todo lo cambio Por compartir la vida Por compartir la vida Por compartir la vida de mis treinta años Llegaste tú Llegaste tú Y se fueron los fríos Se acabaron las penas Y al calor de tus labios Y al calor de tus labios Y al calor de tus labios Nació el amor Como nunca en la vida de mis treinta años Como nunca en la vida de mis treinta años Y al calor de tus labios Gió en la vida de mis treinta años Como si fuera un ladrón Al caer la oscuridad Voy en busca de tu alma Por temor al que dirá Te voy buscando en el silencio Si no atreverme a gritar Me refugiaré tus brazos Me tengo que callar Amor de habitación De cuatro a siete y después adiós Amor de puerta adentro Canción de media voz Amor que por temor Nos callamos los dos Amor que entre paredes Se esconde sin razón Como flor de invernadero Que no ve de lleno del sol Como una carta perdida Que no tiene dirección Amor sediento de besos Amor sediento de amor Amor que quiere ser libre Y se anida entre tus ojos Amor de habitación De cuatro a siete y después adiós Los dos Amor de puerta adentro Amor de puerta adentro que entre paredes se esconde sin razón. Si alguna vez piensas en mí y sientes justo ahí en tu corazón Si alguna vez eres feliz Quiero pedirte por aquel que fuera nuestro amor Te ruego por favor no le hagas daño Yo cuando pienso en ti tiemblan mis manos Sigues aquí Si alguna vez recuerdas a ese hombre Que te dio en un acto de amor su corazón Y que sin ver atrás siempre te amó Si alguna vez si acaso en ti algo significó Debes saber que para mí tu amor Se irá hasta el fin de mi respiración Si alguna vez te hice sentir Si fue verdad cuando dijiste amor Si alguna vez al recordar Te encuentras sin querer De pura casualidad Pedazos del amor que nos brindamos Y el beso de tu corazón Y el beso aquel que uniera nuestros labios Sigues aquí Si alguna vez si acaso en ti Si alguna vez recuerdas a ese hombre Que te dio en un acto de amor su corazón Y que sin ver atrás siempre te amó Si alguna vez si acaso en ti algo significó Debes saber que para mí tu amor Se irá hasta el fin de mi respiración Si alguna vez Hoy es la última vez Que miraré en tus ojos Hoy es la última vez Que estallaré en sollozos Hoy me voy a decidir Y te voy a dejar Aunque me muerda el alma Hoy sé que voy a llorar Hoy sé que voy a llorar Pero me marcharé Hoy te daré la espalda Ya después Yo te recordaré Y aunque sé Que no te olvidaré No caeré No caeré Esta vez voy a hacer Que se cierre mi herida Y si acaso quisiera volver Pensaré En lo amargo de ayer Y si ni eso me hiciera cambiar Y quisiera arrastrar Mi dignidad perdido Cortaré Mis venas porque yo No regreso contigo Porque sé Que nada ganaré Con pedirte Con pedirte otra vez Por favor Que me quieras No Porque ya me cansé De vivir por tu amor En esta ingrata espera No Ya no intentes mentir Te conozco muy bien Cuando te ves perdida Finges Un llanto que no Esta vez no podrás Es la definitiva Ya después Yo te recordaré Y aunque sé Que no te olvidaré No caeré Esta vez voy a hacer Que se cierre mi herida Y si acaso quisiera volver Pensaré Pensaré En lo amargo de ayer Y si ni eso Me hiciera cambiar Y quisiera arrastrar Mi dignidad perdido Cortaré Mis venas porque yo No regreso contigo En tus manos aprendí A beber agua Fui gorrión que se quedó Preso en tu caula Por ti yo corté mis alas Y el alpiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo Yo te amaba Fue mi canto para ti Siempre completo Sin ti no pude volar En otro cielo Pero me dejaste solo Confundido y olvidado Y otra mano me ofrecía El fruto anhelado Lo que un día fue No será Ya no vuelvas a buscarme Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte Pero tú al piste Me cansé Vete a volar A otro cielo Y deja abierta Tu caula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale De bebé De bebé De bebé Déjame encender la luz No quiero nada Si esto hubiera Si esto hubiera sido ayer Yo tomaría La primera vez La primera vez que ofreces Para que yo me la quede Pero sin amarte Ya que ganaría Lo que un día fue Lo que un día fue No será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte No tengo nada que darte No tengo nada que darte De bebé ¿Cómo dice? Debe ver Muchas gracias Hombre de fachada triste Dale al tiempo buena cara No seas casi mar ni casi río O se mar o río o nada Hombre de mediana estampa Dale vida a tu esperanza No es mejor el que va prisa Para caminar distancias Para caminar distancias Hombre si te dices hombre No interrumpas tu jornada O harás de esta vida tumba Y de la tumba morada Si has de tener una rosa Tienes que mirar Por la espina Si no sabes del dolor No sabrás de la alegría Nada te llevarás Cuando te marches Cuando se acerque el día De tu final Vive feliz ahora Mientras puedas Tal vez mañana No tengas tiempo Para sentirte despertar Siente correr la sangre Por tus venas Siembra tu tierra Siembra tu tierra Y ponte a trabajar Deja volar Deja volar libre Tu pensamiento Deja el rencor Para otro tiempo Y echa tu barca A navegar Abre tus brazos Fuertes a la vida No dejes nada A la deriva Del cielo nada Te caerá Trata de ser feliz Con lo que tienes Vive la vida Intensamente Luchando Lo conseguirás Y cuando llegue al fin Tu despedida Seguro es que feliz Sonreirás Por haber conseguido Lo que amabas Por encontrar Lo que buscabas Porque viviste Hasta el final Abre tus brazos Fuertes A la vida No dejes nada A la deriva Del cielo nada Te caerá Trata de ser feliz Con lo que tienes Vive la vida Intensamente Luchando Lo conseguirás Blas Loर Todo el tiempo Lo conseguirás Lo conseguirás Lo conseguirás Lo conseguirás Lo conseguirás Gracias.